Hemos hablado, hemos hablado y yo la adoro, la amo desde que somos niñas, siempre la voy a apoyar. Diego y Elisa son muy, muy, muy amigos, van juntos en la escuela desde que son bebés, somos familia. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que a mí me da mucho gusto ver a Yeri trabajando. Está por empezar novela, está en Miami ahorita y está por empezar novela, creo que el 5 me dijo que arranca. Entonces, pues creo que es lo que importa, ¿no? Al final es una página cerrada con una buena relación de respeto y amor porque son unos grandes papás. Y fuera de ahí yo creo que, pues, las relaciones terminan y listo, no hay mucho más que contar de eso, ¿no? Tú siempre creíste en ella, tú siempre has creído en ella y siempre decías, la verdad, una vez me acuerdo que me hiciste una entrevista, la verdad va a salir a la luz. Y la verdad es que tiene una relación muy bonita con Gabriel, una familia muy bonita y yo creo que ahorita te sientes muy feliz de ver, pues, que la verdad salió siempre a la luz. Mira, no, no, la verdad es que no te puede dar gusto nunca que una relación termine. Yo siempre le deseo lo mejor a todo el mundo. Simplemente me da mucho gusto que Yeri esté en una etapa buena de su vida y que esté trabajando y que esté contenta. Y lo demás, yo creo que, pues, es lo demás. ¿Y cómo le brindas también tu apoyo a tu compadre Gabriel ahora, pues, con todo lo que ha pasado? La verdad es que no, mi amistad va por lado de Yeri, yo quiero mucho a Gabriel, pero te mentiría si te digo que hablamos o algo, no. Mi amistad y mi tema va 100% del lado de Yeri, ¿no? Fíjate que en algún tiempo, por ejemplo, todo el hate era en su momento para Geraldine. Y ahorita todo el mundo la apoya diciendo que se portó como una dama, que se ha portado como una gran señora. Y dices, bueno, me recordó mucho justo eso cuando decías, un día todo sale, se acomoda bien. Todo el tema es aquí de ser inamovible, ¿no? Inamovible en tus valores, inamovible en tus puntos de vista, en el respeto y en la madurez. Y creo que Yeri ha sido inamovible siempre en eso. Entonces, pues nada, desearle lo mejor a todo mundo, que todo mundo encuentre el lugar que le corresponde en este mundo, en pareja, en solitario, como sea, pero que el mundo entero esté contento, ¿no? Oye, Diego, si Diego estuviste con un pie, ¿qué pasó? ¿Por qué no sé? No, 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 no. Yo siempre he dicho que no. Me han invitado tres veces a la Casa de los Famosos, dos veces por lado de la otra televisora y una vez por acá. Pero imagínense, ¿ustedes creen que yo me encerraría a perderme un minuto de este señor? Oye, Diego.